Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos habla de Juan Bautista, el profeta que anunció y preparó la llegada de Jesús. Juan era un hombre austero que vivía pobremente en el desierto, tenía lo esencial para vivir y se alimentaba de lo poco que podía conseguir. Vestía un manto hecho con pelos de camello y un cinturón de cuero atado a su cintura y su comida eran saltamontes y miel del campo. Allí en el desierto de Judea, Juan Bautista llamaba a todos a la conversión, al cambio de vida y anunciaba la llegada del Mesías. El desierto de Judea, donde estaba Juan predicando, está al sur de Jerusalén, lejos de los centros de poder de la religión y de la política. Juan Bautista no pertenecía a la clase sacerdotal que desde el templo se imponía sobre el pueblo. Ni era tampoco un predicador preocupado por no descontentar al temido Herodes Antipas, ni mucho menos un cobarde aliado del sanguinario procurador romano Poncio Pilatos. Lo más impactante de Juan era su libertad. No estaba atado a nada, ni tenía que rendirle cuentas a nadie más que a Dios. Por eso su palabra impactaba en el corazón de la gente. Juan era un rebelde frente a la religión acomodada y decadente de Jerusalén y un crítico de la sociedad desigual e injusta de Judea. Juan era un rebelde. Hoy necesitamos la rebeldía de Juan Bautista. Necesitamos rebeldía de corazón para no conformarnos con nuestra vida mediocre y nuestra existencia llena de ídolos que suplantan a Dios. Necesitamos rebeldía interior para no resignarnos a aceptar un mundo en el que cada uno busca su propio bienestar y en donde valen más las cosas que las personas. Necesitamos rebeldía intelectual para atrevernos a pensar con libertad y seriedad y con espíritu crítico frente al sistema dominante. Necesitamos rebeldía social para no aceptar como normal regímenes de terror que quieren doblegarnos y obligarnos a ser indiferentes y silenciosos. Necesitamos rebeldía profética para alzar la voz en nombre de Dios y denunciar los pecados, los crímenes de los opresores, animar a los decaídos, iluminar a los confundidos, cuidar de los pobres y defender a las víctimas. Juan Bautista era sobre todo un profeta de Dios, Dios lo había enviado y él estaba acostumbrado a descubrir a Dios cercano, siempre a las puertas, siempre llegando, buscando alguna rendija por donde entrar a nuestra vida. Y por eso, porque vivía con la conciencia de que Dios estaba cercano, invitaba a todos a prepararse para acogerlo. Los invitaba a que abrieran un espacio para Dios, exhortándole a poner orden en la propia vida y a cambiar de conducta. Dice el Evangelio que Juan Bautista era esa voz de la que habla el profeta Isaías, una voz que gritaba en el desierto, pregonando sin cansarse, preparen el camino del Señor. Eso era Juan, una voz, una voz que hablaba en nombre de Dios. A veces, una voz puede parecer poco, sobre todo si resuena solitaria, sin el apoyo de otras voces. Sin embargo, una sola voz que se atreva a hablar en nombre de Dios para dar esperanza a los decaídos y decir la verdad con valentía, tiene una fuerza asombrosa, aunque solo sea una voz en el desierto. Una sola voz, serena pero firme, que haga renacer la esperanza y no se deje intimidar por nadie, produce un efecto sorprendente, aunque sea solo una voz en el desierto. Qué necesarias son hoy las voces que llaman a no conformarnos con la mediocridad y nos invitan a enderezar la vida personal y la convivencia social según la voluntad de Dios. Qué necesarias son las voces que gritan sin temor en nombre de Dios la verdad e invitan sin desfallecer a tener esperanza. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, como dijo el Papa hoy en el Angelus, la predicación de Juan Bautista era fuerte. Puede asustar. La predicación de Juan Bautista no era diplomática ni temerosa, sino profética y clara. Como debería ser también hoy la predicación de la Iglesia si quiere ser servidor del Mesías que anunciaba Juan y no una institución temerosa de descontentar a los poderosos. Juan le habla claro a las autoridades oficiales del judaísmo que llegan a hacerse bautizar y que están representadas aquí por los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran personas muy piadosas, preocupadas por normas y leyes religiosas, pero poco sensibles a las necesidades de los demás. Los saduceos, en cambio, eran casi siempre funcionarios del templo, muy conservadores, provenientes de las familias ricas de Jerusalén, que gozaban de los privilegios que les daba el ser aliado del poder romano que oprimía al pueblo. Juan Bautista primero, pero también Jesús después, a esta gente la llamaron con esa expresión tan dura que hemos oído hoy, raza de víboras. Según la antigua tradición judía, la figura de la serpiente insidiosa que engañó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén es símbolo de la maldad perversa y obstinada. Por eso, esos dirigentes del judaísmo, que más tarde fueron los grandes adversarios de Jesús, con razón son llamados raza de víboras. Porque la religión que se desentiende de la dignidad humana, que ignora el dolor de los pobres y se arrastra temerosa entre los poderosos del mundo, es una raza de víboras. Los poderosos políticos, los poderosos políticos, los poderes de este mundo, que enarbolan la mentira con cinismo, manipulan la religión para sus propios intereses, que se endiosan con altanería y se imponen con crueldad sobre el pueblo, también son raza de víboras. Dice el Evangelio que muchos venían donde Juan para ser bautizados por él en el río Jordán, reconociendo públicamente sus pecados. La voz de Juan Bautista también a nosotros nos invita hoy a las puertas de la fiesta de Navidad, a revisar nuestra vida con seriedad y con humildad. El mensaje de Juan era muy simple, va a lo esencial, cambien de vida, enderecen sus caminos, sigan los caminos del Señor, no los de ustedes ni los del mal, conviértanse. Hoy Juan nos diría, pónganse frente a Dios, no se engañen, no se contenten con la buena imagen que los demás tienen de ustedes y vayan al fondo de su corazón. Encaren sus pecados ocultos, reconozcan lo falso y lo inmoral que hay en su vida, reconozcan con humildad su vida doble, sus ambiciones inconfesables, sus egoísmos y mentiras. Reconozcan sus pecados y conviértanse acogiendo al Señor, eso nos diría hoy Juan Bautista, el profeta del desierto que preparó la llegada inminente del Mesías. La voz de Juan resuena vigoroso, todavía hoy, porque él estaba animado de una gran esperanza y decía, es que detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Y aquí está toda la fuerza del Bautista, en ese más fuerte que él que estaba por llegar. El que llegó después de Juan fue Jesús, él es el más fuerte. Jesús es más fuerte que Juan, pues no necesita del agua del Jordán para darnos la vida, le basta sumergirnos en el agua vivificante de su espíritu. Jesús es el más fuerte porque dejó la vida austera del desierto junto a Juan y se dedicó a hacer gestos de bondad que el Bautista nunca había hecho. Jesús es el más fuerte que llega porque no nos ha condenado, sino que nos ha amado hasta el extremo. Jesús es el más fuerte porque hizo nacer unas esperanzas tan grandes que ni siquiera la muerte en la cruz pudieron marchitar. Jesús es el más fuerte porque encarna la ternura, la compasión y la misericordia de Dios. Jesús es el más fuerte porque a pesar de todo siempre nos sale al encuentro, nos conoce, nos perdona y nos llama desde dentro del corazón. Jesús es el más fuerte porque nunca se cansa de nosotros. Nos ama como somos y nos espera siempre para darnos la oportunidad de volver a comenzar, dispuesto a levantarnos, sanarnos y salvarnos. Confiar en el amor del más fuerte que anunciaba Juan Bautista y abandonar confiadamente en sus manos. Nuestra vida es comenzar a vivir. Digámosle de corazón en este tiempo de Adviento, ven Señor Jesús. Amén.